Camila. Bueno, vamos a hablar, como les decíamos, del Parque de las Ciencias, allí en Canelones, en la ruta 101, el kilómetro 23 y medio, que ha crecido, que el año pasado incorporó 30 hectáreas, en total son 85 hectáreas. Está previsto, se hizo el anuncio meses atrás, que Google instale un centro de datos allí en ese parque. Si bien las autoridades por ahora se han mostrado cautelosas a propósito del tema, sí nos adelantaron que están preparando obras de infraestructura básicas para estar preparados cuando la empresa decida o tome la decisión de seguir adelante. Estuvimos hablando justamente con el gerente general del parque, Enrique Güero, que se refirió a la cantidad de empresas que están trabajando, la cantidad de trabajadores, y también algunos cuestionamientos que se le hacen a la zona franca y la posibilidad de la implementación del impuesto global para ciertas empresas. Lo vemos. Tenemos unas 60 empresas trabajando. De distintos rubros. Sí tenemos una vinculación muy fuerte con las ciencias de la vida y con nuestro cliente ancla del proyecto. Es una empresa farmacéutica muy importante. Pero luego fuimos ampliando a distintos rubros y hoy diría que tenemos prácticamente todos. Tenemos empresas que realizan actividades comerciales, empresas de servicios, empresas industriales, y en distintos rubros, servicios profesionales, proveedores de materias primas, farmacéuticos, industria de salud animal, cannabis medicinal, operadores logísticos, distintos tipos de proyectos industriales. Hemos ido ampliando mucho la base de clientes y el tipo de actividad que realizan en la zona franca. Hoy empleamos unos 800 personas, más o menos, empleo directo generado por nuestras empresas operando aquí en el parque, a lo cual se le suma probablemente un número importante de empleo indirecto. Nuestra característica siempre ha sido empleo calificado y empleo de calidad más que cantidad, por el tipo de proyecto en el cual nos enfocalizamos. Nuestros proyectos generalmente son proyectos relacionados con alta tecnología, con industrialización, pero con mucha tecnología y mucha robotización de por medio. Eso hace que, en general, no sean grandes demandantes de cantidad de empleo, pero sí de un empleo muy calificado y ese es un aspecto en el cual a nosotros nos interesa mucho trabajar. Trabajan uruguayos y extranjeros. La ley de zona franca le exige a las empresas que operan en la zona franca que tengan un nivel mínimo de empleo nacional, que es bastante alto. Por lo general, un 75% de su nómina tienen que ser nacionales uruguayos. En el caso del Parque de las Ciencias, hoy estamos censando un 89% más o menos de empleo nacional, lo cual es un dato que nos parece muy bueno también. Las empresas, a su vez, contratan proveedores en plaza, contratan insumos, contratan servicios, eso también derrama. El Parque, a su vez, es una empresa así de plaza a todos sus efectos. O sea, nosotros, como desarrolladores de la zona franca, sí somos una empresa agravada, que pagamos todos nuestros impuestos en función de esos arrendamientos y uso de espacio y servicios que le cobramos a las empresas que aquí operan. Pagamos un canon al Estado. Contribuimos a las exportaciones. Hoy, en su mayoría, las exportaciones de pharma están aquí porque tenemos una planta de producción de productos farmacéuticos exportando desde aquí a 19 países de Latinoamérica. Todo eso hace que, en general, el aporte del Parque debería estar alineado con lo que aporta el régimen de Zona Franca en Uruguay, que en base a un estudio reciente que hicimos con la Cámara de Zona Franca, se está dando que por cada dólar exonerado a las empresas se está generando 6 de recaudación en la economía, lo cual es un dato súper interesante para quienes trabajamos en este régimen. Hoy hay que tener este tipo de regímenes cuando se sale al mundo a buscar y a pelear por esa inversión extranjera. En segundo lugar, habría que ver de esas empresas cuáles realmente vendrían a Uruguay si no tuviéramos ese régimen. En tercer lugar, estamos viendo hoy, constatándolo con un estudio, de cuál es el derrame en la economía de esas empresas, que es mucho mayor que la exoneración fiscal que se les está dando, por el tipo de empleo que generan, un empleo mucho más resiliente a los guayvenes de la economía local, con un promedio de salarios que está entre dos y tres veces por encima de lo que da el salario en plaza. O sea, una cantidad de beneficios para el Uruguay a cambio de esas exoneraciones fiscales que, como les decía al principio, hay que ver hasta qué punto son renuncias o no, porque posiblemente, en caso de no tener el régimen, muchas de estas empresas no estarían operando aquí. Y respecto al impuesto global, bueno, es una nueva realidad. Estamos muy atentos a ver cómo evoluciona. Todavía hay cuestionamientos fuertes en cuanto a cuáles pueden ser los efectos que tenga ese impuesto global que, de alguna manera, en su promoción busca mayores equilibrios, mayor equidad en el reparto de la recaudación de los impuestos que generan estas empresas, pero que también puede tener efectos contrarios y puede polarizar aún más las diferencias entre los países en vías de desarrollo que legítimamente utilizan instrumentos como estos para atraer inversiones y los países desarrollados que, de alguna manera, tienen un problema de recaudación y salen a buscar esos recursos. Entonces, creo que todavía está por verse mucho en ese tema. Somos muy cautelosos. Creemos que el gobierno uruguayo tiene claro lo valioso que son sus regímenes de promoción de inversiones y habrá que ver cómo los puede defender o los puede, de alguna manera, blindar frente a este tipo de iniciativas. Bueno, estuvimos recorriendo el predio, el 42% está destinado a áreas verdes y esparcimiento. Los espacios, además, nos decía, entre cada uno de los edificios son cortafuegos naturales y en el ingreso al predio, pero trabajando de forma independiente, está la Fundación para la Competitividad, la Innovación y el Desarrollo de Canelones. Lo que nos explica el objetivo, en realidad, es articular entre los empresarios, pero también el gobierno local y las diferentes instituciones que están allí en la zona, en crecimiento, para desarrollar algunas iniciativas vinculadas a la capacitación, pero también, por ejemplo, el desarrollo como es el ejemplo de la manzana educativa allí en el barrio Aeroparque, donde hay varios centros educativos y la idea es acondicionar el espacio verde que allí hay con las propias, incluso, ideas e iniciativas de los estudiantes. La Fundación está articulando allí con varias organizaciones y, como decíamos, también con representantes del gobierno local y las instituciones. Conversamos con Diego Canessa a propósito de la Fundación y de sus objetivos. Una organización privada sin fines de lucro que tiene un consejo directivo que le integran diversas personalidades de Canelones, como el presidente del Parque de la Ciencia, desarrolladores de bienes raíces como Leandro Añón, y después diferentes personalidades de ámbitos políticos, de todos los partidos políticos, digamos. La función es promover el desarrollo de Canelones y de todo Canelones, y en particular de este corredor de la Ruta 101. Funciona fuera del parque y articula a todas las empresas de Canelones en la medida que quieran participar en estos desarrollos. ¿De distintos rubros? De distintos rubros, exactamente. Básicamente lo que buscamos es promover la inversión, el desarrollo local, el desarrollo de capacidades humanas y el desarrollo de la comunidad en su conjunto. En ese camino hemos tenido todo un esfuerzo ya de mediano a largo plazo que lo que busca es promover diferentes tipos de acciones de capacitación, de encuentros públicos y privados, de desarrollo de iniciativas, básicamente. En todo este corredor de la Ruta 101 lo que está pasando es que es la primera vez en la historia del Uruguay donde hay un tejido industrial en Ciernes y donde es necesario este tipo de organizaciones como para completar ese camino de desarrollo. Que se extiende a lo largo de toda la ruta, ¿no? ¿Cómo ha crecido esta zona? Bueno, esta zona sí se ha desarrollado muchísimo. Desde que se instaló el Parque de la Ciencia acá, que fue como un catalizador de acciones, todo este corredor que va de acá a Estapando, entendemos que es el primer paso de un tejido industrial potente para el Uruguay. ¿En qué proyectos están trabajando? Bueno, ahora estamos trabajando en varias áreas con los recursos humanos descasos que disponemos y recursos económicos que siempre también son difíciles de encontrar. Lo que estamos haciendo es un poco apoyando toda la centralidad educativa que está pasando aquí en la Villa de Europarque, que es un lugar que tal vez después la puedas recorrer, nuclea diferentes instituciones públicas educativas que cumplen todo el ciclo educativo de niños y adolescentes que van desde un CAIF en prenatal hasta que terminan el liceo y la UTO, digamos, y pasa todo eso en la misma manzana. Entonces, estamos ayudando a que eso se consolide y ayudando a que eso también sea como un emblema para que se replique en otros lados del país, digamos. Por otro camino, también estamos tratando de potenciar el desarrollo de las pymes y su capacidad exportadora y también por otro camino estamos tratando de continuar desarrollando cursos de capacitación para todos los mandos medios con potencial de crecimiento que tienen todas estas empresas que operan por aquí. ¿Falta preparación en ese sentido? ¿Es necesario? Bueno, hay mucha oferta de preparación en Uruguay, pero siempre es necesario también detectar necesidades concretas y proponer soluciones. En nuestro caso hemos hecho eso con mecánicas para promover inversiones, para desarrollar proyectos de marketing, desarrollar gestión de proyectos. En ese camino es donde construimos contenidos educativos también. Bueno, una zona en crecimiento que busca articular las diferentes partes, públicos, privados, empresas, pero también el Estado y el Gobierno como para acompañar todo ese desarrollo y acompañarlo de la capacitación también, de estar preparados para eso que se viene. Ese panorama se observa yendo por la carretera nomás y es muy atractivo, realmente muy atractivo. Además es una zona que está de alguna forma poblándose de empresas potentes que están encontrando allí un lugar acertado para trabajar, para actuar. Para trabajar y para vivir incluso acercándose a esas zonas. Sí, sí, sí. Todas esas zonas han tenido una expansión realmente importante. Todas esas iniciativas generan mucha cosa alrededor, ¿no? Sí, claro, 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 por supuesto. Y además promueven un acercamiento, como decía Camila recién, de mucha gente que de pronto quiera vivir muy cerca. Hay barrios privados cerca, incluso barrios abiertos cerca. La gente está como corriéndose. Hay un sector de gente, hay por los 40 años, 30 y pico de años, que está eligiendo esos lugares para vivir realmente. Escapando de esta Montevideo que de repente nos resulta tóxica si nos quedamos las 24 horas. Sí, un poco así. Sí, depende de cada uno. Sí, eso es lo que pasa.